¿A que no sabéis qué? Me acabo de poner la vacuna del coronavirus y estoy de puta madre. Bueno, pues bienvenidos a mi canal. Si no me conocías ya, soy un enfermero que lleva trabajando en Reino Unido desde hace seis años y todo este tiempo he estado trabajando en urgencias. He decidido hacer este vídeo siguiendo un poco el ejemplo de Pau, del canal El Diario de un Mir, ya que me pareció muy interesante que él justo el día que se puso la vacuna subió un vídeo y anunció que iba a estar subiendo vídeos diarios anunciando un poco pues cómo su cuerpo iba reaccionando a la vacuna y qué es lo que él iba sintiendo. Me pareció una idea muy interesante para mostrarle a la gente qué se siente al tener la vacuna y cómo mi cuerpo va reaccionando. Como Pau, yo voy a intentar también subir un vídeo diario pues un poco para explicaros cómo van siendo mis síntomas y cómo yo me voy encontrando. Para los que seáis un poco aprensivos, os tengo que dar un pequeño spoiler. A continuación voy a poner un pequeño clip que he grabado mientras me vacunaban. Así que si crees que te va a dar un poco de aprensión, ver cómo me pinchan, igual sáltate los próximos diez segundos de vídeo. Si os digo la verdad, casi porque lo estaba viendo, pero casi ni me he enterado de cómo me pinchaban. Además, el volumen que te inyectan es tan pequeño que casi no se nota. Dejadme que os cuente un poco cómo ha sido el proceso de vacunación. Básicamente yo ya tenía mi cita hecha anteriormente y simplemente pues cuando he entrado me han dado un leaflet, un folleto con toda la información necesaria. Te dejan saber justo al principio de este leaflet que este es un fármaco muy nuevo y que su uso se ha aprobado en circunstancias muy especiales debido evidentemente a la pandemia y representa el esfuerzo de la ciencia y de la medicina para intentar frenar esta pandemia que ya arrastramos durante casi un año. En realidad durante más de un año. Me han tomado la temperatura justo antes de entrar y estaba todo correcto. Me han pinchado y luego me han hecho sentarme unos quince minutos en una sala que tienen donde te tienen un rato pues para ver si para ver si tienes alguna reacción o para ver si desarrollas algún nuevo superpoder. También podría ser. Ahora mismo ha pasado como que hora y media desde que me han vacunado y la verdad es que estoy bien. Debo confesar que estaba bastante nervioso porque con todas las noticias que hay en los medios de comunicación es muy fácil al final cogerle respeto o por qué no incluso un poco de miedo. Pero teniendo claro por qué quería vacunarme creo que es motivo suficiente como para dar un voto de confianza a las investigaciones que han hecho que estas vacunas sean posibles. Como ya os he dicho ha pasado una hora y media. Voy a comprobar mi temperatura. Como veis todo correcto. Ahí lo tenemos. 36,6. Y de momento pues todo bien. Como ya os he mencionado estaba un poco nervioso. Sigo estando un poco nervioso. No os voy a mentir. pero físicamente no siento nada. Estoy bien. Sí que parece que tengo un poquito de dolor en el brazo pero diría que es incluso menos dolor que cuando me pusieron la vacuna de la gripe. Así que no creo que sea nada para preocuparse. Quiero deciros también un pequeño disclaimer y es que no te tomes este vídeo como un consejo para que te la pongas o para que no te la pongas. Yo tengo mi opinión y creo que todo el mundo debería ponérsela o por lo menos la gente más vulnerable y los que estamos de cara a los pacientes para intentar frenar esto. Pero internet está lleno de información que puedes buscar para formar tu propio criterio y decidir si te la quieres poner o no o quieres esperar o... Yo en mi caso como es evidente trabajo de cara al público. Trabajo con personas que son muy vulnerables y no me gustaría ser una fuente de infección. Aunque debo decir que hasta ahora tampoco había cogido el virus. La segunda parte es que me encantaría ir a ver a mi familia lo antes posible. Me gustaría estar inmunizado si es que esta vacuna funciona conmigo para no tener ni siquiera la posibilidad de poder de poder tener el virus o ser asintomático y pasárselo a mi familia sin yo enterarme. Mi asistente me está recomendando que os cuente. Esta vacuna no es efectiva al 100%. Es decir, hay una posibilidad de que te la pongas y no te haga nada. Y que ni te dé inmunidad ni te genera anticuerpos y por tanto sigas siendo susceptible a coger la infección y la enfermedad. También es posible que ocurra algo intermedio. Que te dé una inmunidad pero que no sea muy... Que no sea muy sólida y que puedas pasar la infección. Eso sí, de esta manera teóricamente deberías pasarla mucho más leve. Pero bueno, tampoco quiero ahondar mucho en este tema porque hay muchísimos youtubers y muchísima información por internet que podéis buscar. Personalmente os podría recomendar dos vídeos. El que os he mencionado antes. La serie de vídeos que hizo Pau con sus síntomas después de ponerse la vacuna y tal. Es muy interesante. Pues un poquito para saber qué esperar. Porque además Pau también va explicando un poco la base científica de esta vacuna y todo esto. Por otro lado hay otro vídeo de un youtuber que se llama Javier Santaolalla. Tiene varios vídeos sobre el coronavirus y en concreto tiene dos sobre la vacuna del coronavirus. En el último de ellos habla creo que con un virólogo o con una persona que de luego sabe mucho más que yo de este tema. Y también es muy interesante porque explican el mecanismo de acción de la vacuna y dicen información muy interesante e importante de la vacuna. Así que si queréis aprender más sobre eso os dejaré los enlaces a estos vídeos en la caja de descripción. Por favor id y echarle un vistazo porque son interesantísimos. Y sin más me gustaría despedirme. Este es el vídeo por hoy. Mañana haré otro vídeo diciéndoos cómo encuentro. Así que si no te gustaría perdértelo déjate un like y sobre todo suscríbete y dale a la campanita y compártelo y todas esas cosas para que mañana te enteres de cuando he subido el vídeo. Bueno sin más no olvides comer todas tus frutas y verduras esta noche y mañana nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!